¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video en este canal Y hoy vamos a ver un sorteo que recién ha llegado Este no, ya pasó de moda Este de acá, polvo al polvo En sí, este personaje mujer me trae buenos recuerdos Es de zombies, del BO4, si no estoy mal, de la nueva historia del caos Pero a nadie le gustó ni una mierda Así que, si no me toca no estaría mal Pero si me toca, oye, está mejor que otros modelos de chicas Así que, yo estaría fresco Honestamente, no me motiva mucho esta nueva caja, por así decirlo Este nuevo sorteo Ni siquiera se han esforzado en el margen de arriba donde dice Call of Duty Parece que lo han hecho con Pyink O peores que mis miniaturas Es broma En fin Esta ruleta, lo que tiene, por lo que veo, es el logo del personaje Outlark Es de ese franco, si no estoy mal, de esta temporada También tiene una granada de humo Un revólver Y un, por así decirlo, un DLQ-33 Frontair Pero estos son recompensas azules, estas tres Y lo demás es morado, épico, por así decirlo Creo que aquí era épico Y legendario En fin Hay una metralladora, la RPD Que ahora está muy chetada Está muy buena en el ranking Está también la AK-47 Y la maleta Que estos modelos de aquí son Miregeik Miregeik, Miregeik La mierda que sea En fin Y al final está la chica Scarlet Rhodes Dice Scarlet Rhodes Se vio inmersa en el caos Mientras buscaba a un padre Al que despreciaba Tras una aventura infernal Ahora es tan fuerte como valiente Y la descripción de la arma Desbloquea aptitudes de nivel En fin En fin Que cosas nuevas Tiene esta arma Tiene efectos de munición Convierta al enemigo en polvo Es lo mismo que la arma Este francotirador de acá Si no estoy mal Es igualito Tiene el mismo efecto Solo que conviertes en polvo Acá a la gente Y el modelo De esta arma de acá El polvo es polvo Es la RU-79 Pero Destroy 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 En fin Vamos a ver Que tal nos va Que tal nos va La suerte Ojalá nos toque el arma O la chica Y ya está Ya que casi nunca Nos ha tocado en la ruleta Y pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor Dame algo bueno Dame algo que pueda Ok Ok La maleta Si quiera se mueve la maleta Oh Si se mueve La verga Ok Dame algo bueno Dame algo bueno Con este truco de moverles De un lado a otro A las recompensas Pues Te sale algo bueno Me han dicho Me han dicho eso Así que yo siempre le hago eso Por favor Algo así Oh Y una AK-47 Una AK-47 épica Dios Parece la Jade No sé Esto creo que me lo hubiesen regalado Y hubiese estado cool Ok La última recompensa Si es que moviéndole así Nos da cosas moradas Hagan este truco chicos Tal vez ponga ahí en la miniatura Clickbait Vamos a ver que tal Nos va Nos va Nos va Nos va La madre Un marco Un Puto marco Me ha tocado todo morado Así que Moviéndole así Te dan cosas buenas Así que chicos La recomendación de este video es Hagan así Al parecer es algún algoritmo Algo Donde vaya la ruleta así Tocando Tocando Pues tal vez se confunda así Solo te toque cosas buenas Yo creo En fin Vamos a ver ese marco Creo Creo si no estoy mal Brille ese marco Si no estoy mal Brille ese marco Pero Quiero asegurarlo aquí ahorita Ay Dios mío No entra el marco Ok Ok A ver A ver Pero que le pasa A ver Vamos Vamos a ver El pinche marco Que quiero mi marco A ver A ver Vamos a ver el marco Bien 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 Marco 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 Vamos al marco Dios mío En serio se va a poner así de mamón En el juego Aquí está Jódete Si está brillando Dios mío Marco diseñado para la RUG 79 Destroy Joder En serio está brillando Yo ya Me pongo a brillar Cada vez que me veas Me vas a ver brillar Uff Uff Ya ha venido el nuevo cómic Ha venido el nuevo cómic Pero esto será para otro video Chicos Sin más Creo que estaría dejando este video por aquí Recuerden que estoy Intentando Llegar A maestro Me Así Diré A leyenda Pero he estado entre que subo maestro 5 Entre que bajo maestro 4 Y así Y pues ya la chingada Estoy Estoy así ya Encerrado en un cuarto oscuro Como loco Balanceándome Y pues nada chicos Creo que Nos vemos en un nuevo video Y Cuídense ¡Suscríbete! ¡Gracias!